La calidez de las manualidades en una tienda country. Allí encontrarás telas y los materiales para quilting de edal y telas. La calidez de las manualidades en una tienda country. Allí encontrarás telas y los materiales para quilting de edal y telas. Ahora los IUT somos Universidades Politécnicas Territoriales. Garantía de nuestro ingreso a Mercosur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Feliz día, amigas. Bienvenidas a Talento Artesano. Hoy les tenemos una labor muy, pero muy bonita. Vamos a hacer estas bolsitas de tela con aplicaciones tejidas, ¿verdad? Tenemos por acá un santa, por acá tenemos una flor de navidad, un corazoncito, por allá tenemos también un muñequito de nieve. Y hoy vamos a trabajar especialmente con este arbolito de navidad que como ven lo pueden aplicar también sobre cartulina y hacer unas lindas tarjetas de navidad. Entonces, bueno, es muy versátil, lo pueden utilizar sobre un frasquito de vidrio. Y a continuación le vamos a dar la lista de materiales. Bueno, amigas, vamos a comenzar aquí con nuestra labor de hoy. Vamos a comenzar con el nudo mágico que les mostré el otro día, ¿no? Que es una vuelta así en el dedo, introducimos la aguja, sacamos una lazada, ¿ok? Cerramos un poquito el nudo y hacemos una cadeneta de tres, ¿ok? Aquí vamos a hacer dos medios puntos altos para completar los tres con la cadena que ya comenzamos, ¿ok? Vamos a cerrar aquí, entonces, cerramos el nudo mágico. Este va a ser el piquito, la puntita del arbolito. Aquí vamos a levantar una cadena de tres puntos. Y en este mismo huequito de arriba vamos a hacer un aumento, o sea, vamos a colocar un punto alto, ¿verdad? Vamos a hacerlo así para que ustedes puedan ver mejor. Aquí colocamos un punto alto, medio alto. Aquí hacemos otro punto para completar. Y aquí, en el último punto, ¿verdad? Vamos a hacer otro aumento. En total aquí vamos a tener cinco puntos medios altos, ¿verdad? Volvemos a hacer una cadena de tres. Volteamos, ¿verdad? Y en esta vamos a hacer otro aumento con otro punto alto. Los aumentos son para ir dándole la forma al arbolito. Entonces, continuamos aquí, ¿verdad? Con el punto medio alto. Al llegar al final, recuerden que van a introducir dos medios puntos altos, que estos son los que nos van a ir dando el aumento. Vamos a hacer... Aquí las vueltas ustedes se las van dando del tamaño que ustedes quieran hacer el arbolito, ¿verdad? Subimos otra cadena. Volteamos. Y vamos a hacer otro aumento. ¿Verdad? Ok. Continuamos aquí. Esto es para irle dándole la forma al arbolito. Y ustedes lo pueden hacer del tamaño deseado, ¿no? Nosotros vamos a hacer aquí un arbolito mediano. Aquí estoy llegando al final otra vez. Vamos a hacer otro aumento. ¿Verdad? Bueno. Vamos a darle otra vueltita más. Subimos una cadena. Volteamos. Volteamos. Volvemos a hacer otro aumento. Y tejemos hasta llegar al final. ¿Dónde vamos a hacer otro aumento? Aquí vamos a hacer aumentos y unas disminuciones para irle dando los bordecitos del pie. A ver, aquí. Ya estamos llegando casi que al final. Aquí volvemos a aumentar. Fíjense bien qué vamos a hacer ahora, ¿no? Aquí ya tenemos la forma de la primera parte del pinito. Volteamos. Volteamos y con un punto deslizado, uno, dos, estamos haciendo una disminución para darle la forma al arbolito. En el punto siguiente, ¿verdad? Porque se supone que nos deslizamos por dos puntos, ¿no? Entonces, en el punto siguiente, volvemos a hacer la cadena. Un, dos y tres. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a aumentar. Vamos a colocar el punto en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Y aquí vamos a seguir tejiendo normalmente, pero saben que cuando vamos llegando aquí al final, vamos a hacer lo mismo para ir dándole la forma, ¿verdad? Ok. Aquí contamos un, dos y se supone que aquí vamos a hacer el cierre de esta hilera. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a aumentar. Aquí aumentamos. ¿Ok? Ya llegamos al final de esta hilera. Vamos a subir otra cadena. Un, dos, tres. Volteamos. Y donde hicimos la cadena, vamos a hacer otro aumento. Y aquí seguimos trabajando normalmente hasta llegar al final donde vamos a hacer el otro aumento. Y así le vamos dando la forma al arbolito. O sea que vamos a aumentar y vamos a disminuir. Aquí ya llegamos al final. Aquí ya llegamos al final. Aquí vamos a aumentar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y aquí nos vamos otra vez a la cadena. Fíjense que rapidito es. ¿Ve? ¿Ve? Fíjense que ya casi que tenemos la forma del pinito. Si ustedes quieren hacer un pinito más pequeñito, lo pueden hacer más pequeñito, lo pueden hacer mucho más grande. Aquí, si ustedes quisieran, ya pudieran dejarlo de ese tamaño y hacer la forma de un pinito. Pero vamos a hacerlo un poquito más grande para que ustedes tengan más oportunidad de ver cómo es el procedimiento, ¿verdad? Ya llegué aquí al final. Volvemos a aumentar. Bueno, aquí llegamos al final. Así que vamos a unos breves comerciales y ya les seguimos enseñando la parte final del arbolito. ¡Gracias!